Yo no sé. Habiendo visto el trabajo de Santiago Álvarez, uno de los documentalistas más reconocidos de la cinematografía latinoamericana, y en realidad reconocido por todo el mundo, pero esa voy a dar otra pregunta después. ¿Cuál es la mayor diferencia que podemos encontrar entre el cine de ficción moderno y el documental moderno? Un provecho, Daniela. Hola. Ustedes no lo vieron, pues. Sí, sí. Los documentales sí. Los documentales sí, la diferencia no. O sea, ok. Son diferentes porque uno documental es la otra ficción, pero me imagino que no es esa la diferencia que usted está buscando. Dentro de la posición moderna, o la postura, o el estilo moderno. Profe, en verdad a mí no me parecieron tan pesimistas. Profe, sí, yo también. Exactamente. A ver si eso. Usted puede decir un ejemplo de una película moderna, porque yo siento que también, yo he visto muy poca película moderna. Alemania año cero. Ah, bueno, está bien. Ah, bueno, sí, pero... El cine de Antonioni, no sé si recuerdan a Antonioni. Hay un corto que se lo puede poner. ¿Cuál es la, como aparte de lo que dice María del cine moderno? La característica principal del cine moderno es que todo el proyecto que se inicie en él va a fracasar. Entonces, por consiguiente, el cine moderno tiene o finales abiertos, que no se sabe qué ocurre, o finales trágicos. Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso de Alemania año cero, de Rossellini, 1946, donde evidentemente todo es trágico porque es Berlín en el año de 1946. O sea, tiene un final abierto y trágico, o trágico. O el final es abierto, o el final es trágico. No puede haber resolución del problema. Esa es la característica del cine. Por ejemplo, por ahora, del cine ficción moderno sería Joker. También, profesor. Exactamente. Una película como Joker, es una película en la cual se toma, una película postmoderna, pero que toma la consideración moderna, y vemos, es postmoderna porque tiene un falso final. La película acaba dos veces. Acaba con la muerte del Joker en el accidente, y acaba con su resurrección en los brazos del público. Pero, el Joker, al triunfar él como personaje, implica la degradación de la sociedad. Porque, aunque él es el personaje principal de la película, su función es la del villano. La película, como dice María, hay que ponerse los entes modernos porque no hay esperanza. Sí, Rubén, ¿te iba a decir? Que sí, Uncut Gems, también es moderna. ¿Cuál? Uncut Gems, la de Adam Sandler. Ah, esa yo no la he visto, por lo más probable que sí. Yo creo que sí, en verdad. O sea, como postmoderna, pero tirando para lo moderno. Ajá. Hay una resolución, o sea, en temática yo creo que es muy postmoderna, pero hay una resolución sin esperanza. Sí. Es una desesperanzadora. Sí. Así mismo, toda empresa, todo proyecto, todo deseo, va a terminar en decepción, en fracaso, o en tragedia. Ese es el cine moderno. En términos griegos es como decir, Teseo nunca sale del laberinto, a Teseo lo mata el minotauro, o el que sale del laberinto es el minotauro. Si él nunca sale del laberinto, el final es abierto. Si él muere, pues el final es trágico, y si el que sale es el, como el caso de Joker, que el que sale es el minotauro, el monstruo, el que queda liberado, pues entonces es peor que una tragedia. Pero como dice Diego, y me parece que es por Ruger, el documental moderno, entonces, es distinto. Y, 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 profe, y eso de que, de que no sea tan pesimista, o sea, va como que en paralelo, por lo menos yo me fijé con la primera y la segunda historia. No sé si, si la primera historia es como pesimista y la segunda es como pesimista. Exactamente, porque el documental moderno le hace las contras. Fíjense que al principio está, en Ciclón, por ejemplo, que es el más antiguo de los documentales que viven, está El Desastre. Ajá, a mí me fascina Ciclón, me parece, no sé si ustedes han visto la versión dominicana, yo pensé mandársela ayer, pero no tengo que mandársela ayer. Ciclón. ¿Cómo se llama la versión dominicana? Ah, no, es un reportaje, pero no sé si notaron, Ciclón comienza diciendo reportaje documental. Ah, no me fijé. A volvir, ustedes siguieron. Ah, que la, que la primera es como positiva y la segunda, o sea, la primera es como negativa y la segunda es positiva. Entonces, ¿la segunda presenta una solución? Exacto. Me dice que mi conexión es inestable, voy a bajar un poco la cámara para... O sea, ¿qué fue lo de la historia? ¿La primera es positiva y la otra negativa, o viceversa? No, puede ser viceversa, puede ser como, eso decide el director, según su motivación. Ok. Pero, por ejemplo, Santiago, en Ciclón, aunque no en el LBG, pero el LBG creo que es el más reciente, es el más cercano a nosotros, el 68. En Ciclón, tenemos la primera historia, ah, si Cuba está avanzando, viene un ciclón y la destruye. Y el ciclón se queda en Cuba, no sé si recuerdan el dibujito, el ciclón se queda en Cuba y vamos a otros sitios. Pero entonces, ¿qué pasa? Llega el Superman moderno. ¿Quién es el Superman moderno? Eh, Fidel Castro. Fidel, el comandante Castro. Llega el comandante y entonces desde el helicóptero tira la comida, desde el helicóptero rescatan a la gente y Fidel se suelta. Profe, yo tengo un comentario, y es que yo noté mucho sarcasmo, y yo no sé si de su época yo no soporto a Fidel, pero... Ese tipo era pila de sarcástico. Me encantó muchísimo por eso mismo. Don Santiago era muy... Sí, exacto, me gustó mucho. Sí, Don Santiago era un poco... O sea, era muy humorista. Es un punto importante, cuando nosotros estamos viendo los cineastas y los movimientos del cine, ¿qué característica latina él puede agregarle al cine? Porque él está copiando el estilo moderno, pero él ya está haciendo cine en Cuba. Entonces, ¿cómo son los cubanos? Más o menos, si está el humor, son pachangueros, son bailaríes, son bailadores, son latinos. Él no puede poner, no puede hacer igual, como Fernando Virri en Argentina, que es un poco más sobria la película, pero ellos son argentinos. Entonces, el estilo de Virri en Argentina se combina bien con las tradiciones culturales argentinas. Porque si tú traes, si tú haces una película sobria dominicana, pasa como que nos ocurre un poco, ¿no? Si te pudieran ver Cocote, una película buena dominicana. Sí, yo la vi. No la he visto, pero sé de ellos. Ajá. Pero vamos a ver, por ejemplo, el caso. ¿Cuál si vieron? Yo iba a decir el caso de La Isla Rota, pero quizá no lo han visto algunos. Mira, ya pusieron cara que yo no he visto eso. Esa es la cosa que yo he visto, pero... Tienes que decirle a tu papá que le preste el link. Ah, no, pero yo creo que está en todo cine. Está en YouTube. Está en YouTube. Eso se logra, un link. Eso se logra. Sí, de Facebook. Cuando tú haces una película dominicana, por más que sea dramática, tú la pones muy sobria, Daniel, así que no te escuchamos. Es decir, La Isla Rota, ¿dónde yo la puedo ver en YouTube? Ahora, en todo cine, que es una presentación de la Embajada Dominicana en España, está... Por esta semana hay como siete películas abiertas. Uno entra por el link de todo cine. Sí, Malpaso, está Poeta. Está Malpaso, está La Isla Rota, está La Isla de Plástico, hay como cinco. Ajá. Ok. A El Proyeccionista lo dieron y yo no lo vi. El Proyeccionista... Bueno, es que El Proyeccionista es un buen caso, de mi querido José María. El Proyeccionista es una película muy, muy dramática. Es una tragedia, pero a él quizás, si le hubiera puesto un poco más de humor, le hace más dominicano la película alcanza. Porque es difícil que tú presentes una película sobre la realidad dominicana sin poner el humor, porque el dominicano es cherchoso, es pasanguero. O sea, la gente, en medio de la pandemia, se está riendo del coronavirus. O sea, es demasiado postmoderno. Entonces, si tú te quieres hacer un... O claro, si la película no es realista, pues no hay problema. Pero si tú quieres hacer una película de tendencia realista, sin ese humor, o un documental, y quizás lo que le pasa a Isla de Plástico, también, que es, el tema es muy pertinente, el problema es ecológico, pero necesita, para que los dominicanos se conecten con él, algo de humor. Es como si tú hagas una película japonesa sin grilla. La gente no se la va a creer. Porque es... O una serie coreana sin protagonista bonito. O una serie coreana sin protagonista feo, o sea. ¿Qué? Bueno, es verdad. Hay unas condiciones que no son... que van más allá del cliché. Entonces, de cubano, ¿qué le pone a ciclón? ¿Qué tiene ciclón de cubanía? De ese sentido de identidad cubano. Ah, sí, pero eso no es de la red. ¿Dónde está lo que se lleva? Ciclón, que vimos, ¿no se acuerdan? Sí, sí. Pero quien lo hace cubano. El Castro. El Castro. Tiene a Fidel. Exacto, que ellos son comunitas, no sé, que arrasan con... No, que todo el mundo trabaja. Exacto. Incluso cuando ellos están en Mala, todo el mundo se para para bregar con los pantalones, a buscar su cosa, a estar hablando. No, que el trabajo, qué sé yo. Bueno. O sea, que eso es cuando ellos entran en equipo. No sé si alguien mal anotó, como que cuando presentaban la imagen, cuando la gente estaba trabajando en el campo, que se veía gente, había una música, pero cuando era la máquina, era como que sobrio. Es la música. Ah, sí, 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 sí. Es la música cubana. Y yo me di cuenta, yo me pregunté, ¿qué es hoy? ¿Por qué para aquí? Pero bueno. Claro. Entonces él sabe, Santiago, Santiago, es verdad, él conoce su pueblo, conoce su propuesta, la domina, domina su montaje, y entonces pone esa música cubana. Que tú no te imaginas, es como los grillos de la película japonesa, tú no te imaginas una película cubana sin música cubana. No, no, literalmente no se imagina una película japonesa sin que son un grillos. Es una pregunta, ¿el narrador era él o fue otra gente? No. En el primer. ¿En el ciclón no? No, yo creo que en la primera, sí, en la primera. ¿Cuál es la primera? Misilas, Misilas. Sí, de los Misilas. En el marco, Misilas. Guau, pues lo dijeron de los tres al mismo tiempo. La de los Misiles. Crisis de los Misiles. Esa no tiene nombre, no tiene título, esa nada más tiene el nombre. En Crisis de los Misiles. ¿Qué le pareció eso? Proco, con ese ahí tuve el problema, porque a mí eso me pareció un reportaje, en verdad. Ese es el del discurso de Fidel, ¿verdad? Exactamente. Sí, yo no lo sentí en el reportaje, porque yo le encontré como que, ok, como que las dos historias podrían ser el líder con los Estados Unidos y la segunda sería como que Fidel El Salvador. Sí, yo también lo vi por ahí y también lo único que me llevó a la mente es que cada uno cuenta la historia como le conviene. Ahí sí, ya es verdad. Pues, ¿qué tiene? Claro, ese es el más flojo de los cuatro. Es el más flojo de los cuatro, pero ciertamente él intenta. Ya en Ciclón está seguro de su propuesta estética y cómo lo edita. En Ciclón, y eso, que Rula no lo vio, imagínense si lo ve. Profe, no lo digan ni relajando eso. Ya, le dan un... Que la verdad duele. No lo digan ni relajando, la verdad duele. Sí, ya lo vi. Ya lo ve, ya lo ve. Después me quieren invalidar mis cinco puntos, profe. Entonces, sí, ciertamente no está como bien concluido. Le falta algo de terminación a crisis de los misiles. No se siente como tan acabado. Que a diferencia de Ciclón, ya en Ciclón, está muy dividida la... Pues, fíjense, los misiles, la destrucción, y Fidel no va a salvar. ¿Podría decir esto? No, eso es sarcástico para mí. Todo lo que él decía. Yo creo que él era muy creyente en Fidel. Sí, no, Santiago, Santiago era amigo, amigo de corazón de Fidel. Era muy amigo, muy amigo personal. Pues, el último, lo que me da de Santiago se llama mi amigo Fidel. Yo creo que no hubiera podido grabar. Olores, por eso no se lo puso. Reséntalo así, si no era amigo de él. Sí, no, yo soy muy... Era muy amigo, era amigo cercano, porque Santiago vino, fue de los soldados que peleó en la selva, el primer grupo, que vino en el grama, etcétera. Santiago es un personaje interesante porque él no es cineasta de profesión. Él estudia ingeniería. Él fue guardia y es a los 40 años que él hace su primer cortometraje. Sin nunca haber escrito un guión, pero Fidel necesita a alguien de su confianza en el grupo del cine. Necesita a su gente. Y dice Santiago, que era un hombre muy culto, dice, no, yo voy. Y entonces, Santiago se dedica a hacer... Él nunca hizo ficción, se veía un documentalista. Y los primeros trabajos de él, hay algunos que son anteriores a Crisis de los Misiles, veía Crisis de los Misiles como el que comienza... Son bien reportajes los anteriores. Crisis de los Misiles, ya a partir de Crisis de los Misiles, vi un programa de ciclón en Hanoi, por supuesto, que es su obra maestra, y el EBG. Ya sí, ya es un cineasta, un tipo... Sí, los cineastas de antes. Yo peleé en la guerra. El amigo del Libio, era Libio, uno de los fotógrafos de ciclón, y de Crisis de los Misiles, era... la nueva Sony, la Sony, la cineasta, si no, no se graba. Sí, Hanoi es su obra maestra. Hanoi, de verdad, Hanoi te da la historia del documental, eso es lo que él logra con Hanoi. Ah, ¿por qué es el EBG, Luna? Tampoco. No, no, yo le iba a decir que yo estaba... cuando yo le... le pregunté al respecto, yo me puse a investigar un poco, y se pone que en Vietnam es legal, o sea, no es que tienen todo su derecho y se lo aplauden y dicen, sí, qué bueno, pero es legal, o sea, que no lo matan en la calle, pero supuestamente, eso se hizo legal, fue como para el 2012, según Wikipedia, entonces, no, como quiera, sigue la incógnita de, no sé, cómo ellos se agarraban la mano tan chilling, pues es normal de ellos, los amigos que se agarran de la mano para cruzar la calle, yo no sé. Sí, aún en Cuba, en ese momento, hay mucho más en Vietnam, que los países orientales son aún más estrictos con la homosexualidad que los occidentales, eso fue una provocación de parte de Santiago. Yo pensaba que eran simplemente dos amigos tomándose de la mano, porque allá, allá es normal que lo hagan dos hombres, entonces, incluso allá se saludan los hombres besándose en la cara. Ah, tú, yo no sabía ese dato, por eso yo pregunté, yo no sé, normal, es algo de ello. Yo lo apriento menos. En Cuba, en Cuba, era una provocación. En Cuba, en los primeros, o sea, en la primera década de la revolución, a los homosexuales los perseguían, e incluso había una isla solo para homosexuales, el que encontraba homosexuales era preso para esa isla de la cual no podía salir. Las primeras dos décadas de la revolución. Es a partir de los 80 que la revolución comienza una apertura y ya hoy pues no hay, no hay restricciones, pero la primera, el primer Fidel era muy, muy crítico de la homosexualidad. Una isla de Gurlas, por ejemplo, no sé, no se llama así, se llamaba la isla de la juventud. O se llama, todavía se llama la isla de la juventud. Está cerca de La Habana, bueno, no cerca, está frente a la costa de La Habana y ahí entonces hubo una epidemia de Sida, pero no se podía salir de la isla y murieron muchísimo porque tampoco reciben atención médica y entonces a partir de ahí que comenzaron a quejarse el gobierno cubano. Se hizo un documental de eso que se llama Conducta Impropia. Estuvo hace poco un documental moderno Conducta Impropia sobre la represión homosexualidad de parte de la Revolución Cubana. Se estaba en YouTube. Yo se lo iba a poner pero después lo quitaron. Y entonces con Santiago se puede hacer, no me doy cuenta, con Santiago lo podemos ver. Creo que es antes del 84. Creo que era el 82. O el 77. Es del 84. Es del 84, Conducta Impropia. ¿Qué es de Néstor Almendro? No parece. Néstor Almendro, sí. Sí, ya está en YouTube. ¿Es el que veo entonces? Sí, en YouTube. Es de cómo se reprimía la homosexualidad en la primera década de la Revolución Cubana. Vamos a verlo. Sí. Bueno. Yo sí, la calidad está de pinga esta. Curadora, ¿eh? Es un documental. Los veo muy... Yo no necesito... No, no me ha habido cuando sube esta grabación. La cara de la mera fue... Dos horas, un documental, dijo Yaimon. Priceless. Bueno, entonces pero seguimos con crisis de homicida. ¿Cuál es el tema de crisis de homicida? Ya conocemos su segunda historia. Si Fidel nos puede salvar. Esa es la que no... Es de la que no se ve. O sea, tú dices la primera historia de los misiles. Sí, crisis de homicida. Porque la de ciclón es muy evidente, está en el título. Es cómo reacciona la Revolución Cubana, Cuba, o la Cuba revolucionaria, a la llegada de un ciclón desastre. O sea, fue una tremenda inundación. O sea, esa fue una superproducción que hicieron. En los misiles, profe, era lo de los conflictos que había entre Estados Unidos y Cuba. Ah, exactamente. Eso que dijo eso que dijo Rur, ¿Qué vendría haciendo? O sea, es una historia como Fidel no es nuestro salvador. O sea, ¿a qué se parece ese documental? ¿A qué se parece el documentalismo? El triunfo de la voluntad. El triunfo de la voluntad. Definitivamente. Es cambiando el personaje. Pero on budget. Ah, claro. Pero latino. Sí, exacto, cubano, aquí, de aquí. Sí, iba a decir eso como que era propagandístico. Exactamente. Sí, María, la primera historia de la crisis de los misiles es el imperialismo, el abuso que Estados Unidos le está haciendo a un país más pequeño, como un país poderoso a que juega contra ellos. Fíjense que la crisis de los misiles nunca dicen, nunca dicen que Cuba tiene los misiles y nunca los reconocen. Entonces, vamos a suponer ante esa situación que un país latinoamericano, lo primero es que hay un acuerdo, el acuerdo del Tratelolco, que América Latina está prohibido que haya armas nucleares. Fue la primera región del mundo que prohibió las armas nucleares. Salud. Aquí estaba prohibido en toda América Latina y en Cuba rompieron el tratado porque permitieron que se pusiera una base de misiles soviéticos. No era un misil que había, era una base. entonces el Estados Unidos no lo permitió y comenzó el bloqueo, etc. Y la segunda historia es que Fidel no va a salvar. Lo terminó haciendo propaganda. Entonces dicen, a mí, eso es sarcasmo. Yo no creo que fuera sarcasmo a per se, lo que pasa es que es tan absurdo la oposición que un líder del tercer mundo pueda salvar del imperialismo a su país. que uno lo ve desde ahora desde los 40 años o más de 40 años son 58 años que uno lo ve y dice se están burlando de él. Pero en la época no. Pero en tela a su padre es que Fidel fue una figura global. Pero ¿y la intención para él fue entonces? O sea, como el programa es de frente a los gringos. Yo creo que Santiago lo creía. Era como Entonces usted dice que ese significado de que esa segunda historia usted dice que se desarrolló con el tiempo. La propaganda. Ajá. La segunda historia de que al final él no va a salvar nada. Ah, no. Eso lo vemos nosotros ahora. Eso lo sabemos nosotros ahora. Por eso, exacto. Como que en ese tiempo no fue con esa intención que se hizo. No, yo se lo creía, claro. Yo lo creía. Ah, sí, sí. No, un lanzamiento era Hitler. Exacto. Uno lo ve absurdo ahora porque yo no sabe cómo terminó eso. Pero en ese momento al punto tal que ellos murieron por Hitler. Igual los cubanos no se mataban por Fidel. Fidel se murió en su cama. Fidel murió en el 2016 o 2017, no hace tanto. Y presionó el gobernante de Cuba. Y ahora fue que él no se va a tener ahora fue que él le entendió el EBG. Profe, o sea, que una pregunta. Si nosotros hacemos documentales ahora o los documentales que se estén haciendo ahora en la actualidad, ¿con el paso del tiempo irán cogiendo otro significado? O sea, unas historias más profundas. o sea, muchas gracias.